¿Estás ahorrando un poco de dinero y te preguntas si hacer tu primera inversión en una casa o invertir directamente en la bolsa de valores? ¿O quizás deberías de coger ese fondo de inversión que te ha aconsejado tu gestor de cuentas del banco? No te preocupes porque hoy te voy a hacer la comparativa entre estas tres opciones y finalmente, por supuesto, te voy a decir cuál es mi favorita. ¿Listos? ¡Empecemos! La primera regla de la inversión es invertir en aquello que conoces. Puede ser que invertir en una casa sea lo tradicional, pero no me parece algo tan comprensible para el común de las personas al menos. Entender cuáles son los impuestos, el IBI, encontrar un crédito con buenas condiciones en varios bancos, encargarte de los permisos, ir al ayuntamiento, hablar con el arquitecto, saber cuáles son los gastos asociados, si hay que hacer reparaciones... Si bien es cierto que siempre vamos a conocer a alguien con inversión en propiedades y es una forma de inversión bastante común, no me parece tan fácil invertir en una propiedad sin antes haber hecho un buen estudio. Los ETFs, en cambio, son bastante más fáciles de entender. Si hablamos en cambio de invertir en la bolsa y en concreto vamos a hablar sobre los ETFs, pues son bastante más fáciles de entender. Tenemos que, por supuesto, hacer una pequeña investigación inicial, pero los conceptos que debemos saber y entender al final no son tantos. Y esto lo sabemos de primera mano. Porque nuestros alumnos de nuestro curso de inversión en bolsa, en ETFs, empiezan de cero y en cuatro sesiones consiguen entender e invertir su dinero en ETFs. Y esto no es así de rápido ni de comprensible en el caso ni de la inversión inmobiliaria ni de la otra posibilidad de inversión en bolsa que serían los fondos mutuos o fondos de pensiones tradicionales. Y si hablamos de los fondos de pensiones o los fondos mutuos, según se llamen en América o en Europa, son un poco difíciles de comprender. Porque realmente, en la mayoría de los casos, los inversores no conocen cuáles son ni los costos ni dónde está invertido tu dinero. Y aquí, muchas veces, pues la culpa hay que decir que la tienen los asesores del banco, que ni siquiera tienen la formación financiera necesaria para ofrecer estos productos, porque son más bien vendedores. Y bueno, esto no pasará con todos. Lo sabrá que sí que serán buenos, pero la gran mayoría, la verdad, es que no están bien formados. Y además, hay que tener en cuenta que ellos cobran una comisión bastante alta si escoges el producto con ellos. O sea que además tienen un sesgo importante. Y esto me lleva al siguiente punto, la transparencia. En la inversión inmobiliaria está bastante claro dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, porque es obviamente la casa que vamos a comprar. En un ETF también tenemos toda la transparencia del mundo de saber dónde está nuestro dinero invertido. Cada ETF tiene un código asociado que podemos o bien buscar a través del broker o a través de la gestora que hace el ETF. Ahí nosotros podemos ver en qué está invertido en todo momento nuestro dinero. Las comisiones que se cobran, qué empresas están involucradas, el rendimiento histórico. Incluso, como a día de hoy tenemos en nuestros teléfonos las plataformas de inversión, podemos ver en cada momento y a cada día lo que vale nuestro dinero. Y esto es algo que no podemos hacer con la inversión inmobiliaria. Porque podríamos llamar a un tasador para que todos los días viniera a decirnos cuánto vale nuestra casa o nuestra inversión, pero nos costaría una millonada, no tendría sentido. Y aquí está uno de los sesgos de la inversión inmobiliaria versus las inversiones en bolsa. La gente piensa que en la bolsa puede perder dinero y en una inversión inmobiliaria pues no. Y solamente por el hecho de que en la inversión en bolsa estamos viendo al minuto nuestro teléfono cuánto vale nuestro dinero. Y cuando invertimos en una casa pues sólo vemos su valor el día que la vendemos diez años más tarde. Y no quiere decir que una sea más rentable que la otra por eso. Pero después te diré cuál es la inversión más rentable con algunos números. Así que si te está gustando este vídeo dale fuerte al botón del like. Sigamos. En los fondos mutuos la transparencia es probablemente la peor de estas tres cosas que acabamos de nombrar. De la inversión inmobiliaria, de los ETFs y de los fondos mutuos. Normalmente contratamos un fondo mutuo o un fondo de pensiones a través de un banco, ya que son instrumentos financieros no tan accesibles para las personas. Y por esto, y por lo que decía anteriormente de lo que los empleados del banco que te ofrecen este tipo de productos financieros no saben ellos mismos en qué está invertido el dinero, mucho menos lo saben los inversores. Y yo entiendo que una persona que no confía en las plataformas en internet vaya a su banco de confianza donde está el empleado de banco que le cae bien y lo conoce desde que era pequeño y confíe en esa persona para manejar su dinero. Pero, desgraciadamente, por muy bien que te caiga esta persona, la verdad es que es bastante probable que no te esté ofreciendo el mejor producto financiero, ni el más barato ni con el que más dinero vas a ganar. Pasemos al siguiente punto, qué es el tiempo requerido para estar pendiente de cada tipo de inversión, cuál es el gasto de tiempo que necesitamos. Si compramos una casa como inversión, primero vamos a tener que hacer toda la investigación inicial, cuál sería la mejor casa, la mejor inversión para esto, encontrar el mejor crédito y comparar con varios bancos y, por supuesto, entender bien cómo vamos a hacer con los impuestos, los inquilinos, etcétera. Aparte de eso, después necesitamos estar seguramente físicamente en el lugar presentes en donde tenemos la inversión para gestionar el alquiler, hacer entrevistas a nuevos inquilinos, atender reparaciones, ponerse en contacto con quien sea que tenga que hacer la reparación y, finalmente, estar pendiente del mantenimiento. Según sea el tipo de inversión que tengamos, esto va a ser de más o menos frecuencia. Si no estamos en el lugar físicamente, bueno, pues entonces tendremos que contratar a alguna persona que se haga cargo de todas estas tareas, lo cual va a disminuir la rentabilidad de lo que podamos ganar con esta inversión. En un ETF, si lo hacemos nosotros mismos, aparte de la investigación inicial que debemos hacer, realmente no hay más tiempo requerido para invertir. Si estamos siguiendo una estrategia de inversión a largo plazo, tenemos que relajarnos y esperar. Lo mismo sería para el caso de la inversión en fondos mutuos o fondos de pensiones. Aquí hay una persona gestionando todo esto por nosotros, así que no tenemos que hacer prácticamente nada. A la hora de invertir en cualquier activo, debemos de tener en cuenta, por supuesto, cuáles son los gastos asociados a la inversión. A la hora de comprar una casa, tenemos bastantes gastos asociados. Pagar al notario, a la inmobiliaria, gastos de gestión, impuestos, etc. Y después, irá en función del número de reparaciones y mantenimiento que tengamos que hacer. La inversión inmobiliaria es la inversión con los costes de gestión más altos que existen. Y aquí es donde los ETFs ganan por goleada a cualquier tipo de inversión. Si bien invertir nunca está libre de costes de transacción, esto tenemos que tenerlo muy claro y muy presente, los ETFs son los instrumentos más baratos en cuanto a gastos de gestión. Más baratos incluso que los fondos indexados que también son de inversión pasiva. Estás invirtiendo en múltiples empresas a un muy bajo precio. Para que te hagas una idea, los gastos totales de los portafolios de nuestros alumnos del curso de inversión tienen un 0.20% de comisión media, siendo algunos ETFs un poco más caros y otros más baratos, pero de media no superan este 0.20%. En cambio, los fondos mutuos y los fondos de pensiones, dado que tienen a una persona de alto salario que elige y gestiona el fondo, tienen unos altos costos asociados. Si compras el fondo mutuo a través de tu banco, seguramente tengas el gasto de gestión interno del fondo mutuo y, por otro lado, la comisión que se te va a llevar la persona que te está asesorando ese fondo. Por no hablar de los otros gastos asociados que hay como son la penalización si rescatas el dinero, la cuota que a veces te hacen pagar solo por entrar a invertir dentro del fondo y otros gastos que se inventan. Luego te voy a contar con números reales los rendimientos que podemos obtener que al final no justifican estos gastos desorbitados. Para que te hagas una idea, los fondos mutuos o fondos de pensiones parten de una comisión del 1% del total de tu dinero invertido. 5 veces más que en el caso de los ETFs. Pero lo normal es que superen ese 1% que ya es alto. Hay fondos mutuos que tranquilísimamente tienen unas comisiones de un 2, un 3, un 4, hasta un 5% contando todos los gastos. Una auténtica barbaridad. Bueno, vale, pero en realidad, por muy buenos que sean los ETFs, en una casa tengo algo, tengo un bien que es mío y está regulado, no hay nadie que me lo pueda quitar, ¿verdad? Bueno, esto es verdad, pero también es verdad para el caso tanto de los ETFs como de los fondos mutuos o los fondos de pensiones. Los ETFs tienen una estructura muy robusta. La gestora del fondo no es dueña de los activos que tiene el ETF, es decir, que el dinero que está invertido ahí. La gestora del fondo del ETF es sólo, como su propio nombre indica, quien gestiona esa inversión. Cuando invertimos a través de un broker en ETFs, el dinero de los inversores está obligado a estar en una cuenta separada de la del dinero que tiene el propio broker, la plataforma de inversión. Si el broker quebrara entrar en la bancarrota, las autoridades nunca podrían tocar el dinero de los inversores. En Europa, los fondos de los ETFs siguen las directrices UCITs. Esto es una regulación especial en Europa que protege a los inversores. Por ejemplo, tienen que tener un prospecto simplificado, un documento de la información contractual, necesitan tener directrices en cuanto al manejo del riesgo del ETF, tiene que establecer unos niveles de liquidez del ETF y debe ser transparente y aportar informes regularmente a los inversores. Al final, es una regulación que protege muchísimo a los inversores. Y en cuanto a la comparación de que en una casa tienes algo, mientras que en un ETF o en un fondo no, es falso. Un ETF también se puede heredar a la vez que heredas una casa. Y también tienes algo, las acciones van a tu nombre y son tuyas. Y si el broker o la plataforma de inversión bajo el que estás operando se va a la quiebra, el fondo sigue siendo tuyo. Tú eres el propietario o la propietaria también de ese activo de inversión. Pasemos a hablar sobre la diversificación. Un aspecto fundamental a la hora de distribuir el riesgo en tu portafolio de inversión. Creo que no hay que discutir mucho sobre si una casa está diversificada o no. Es un único activo de inversión y es una gran suma de dinero y no está para nada diversificado. Cuando estuvimos el año pasado en París, probablemente una de las ciudades más caras para vivir, estuvimos viendo los precios de las propiedades y los alquileres allí. Y aquello era una auténtica barbaridad. Y pensé, ¿quién tuviese un piso, ya no te digo una casa, en París que pudiese alquilar? Sin embargo, un día por la noche en el hotel bajé a la cocina a por una cuchara y vi a una señora mayor que estaba allí viendo la tele a las 11 de la noche. Bueno, yo le pregunté, ¿qué hace esta señora aquí? ¿Qué hace a esas horas? Y me dijo que vivía en el edificio de al lado y me contó que porque sus vecinos gritan tantísimo y son tan escandalosos, ella tiene muchos problemas para estar tranquila en su propia casa, dormir y se va al hotel de al lado. Tenía que ir al hotel de al lado para tener un poco de tranquilidad. Y además, ella parecía superar los 60 años, por lo que yo podía observar. Y aquello de vender la casa y de vivir a otra parte, a ella le parecía pues un mundo. Yo no me lo podía creer. Tener una casa en la ciudad más cara y sin embargo vivir en una pesadilla. Y este es uno de los principales riesgos que yo le veo a la inversión inmobiliaria. Su poca diversificación. Al final tienes muchísimo dinero puesto en una sola cosa. Eso es todo menos diversificación. Yo no estoy en contra de la inversión inmobiliaria para nada. Pero quiero que también seáis conscientes de los riesgos que hay y no porque se haya invertido toda la vida en casas es la forma que ahora deberíamos hacer y que deberíamos todos de invertir en casa y que es la forma de ganar dinero. Puede ser que no sea la forma más rentable. Luego lo vamos a ver. Y es que sí, tú puedes haber hecho muy bien tus análisis y tus números y tus cálculos de que ese piso va a ser una buena inversión. Pero a veces no controlamos todas las variables y tener unos vecinos súper escandalosos es algo que probablemente no entraba en los cálculos de esta pobre señora. Y es que tampoco podrá alquilarla ni ponerla en Airbnb la casa si no hay nadie capaz de vivir ahí. Por el contrario, si invertimos en un ETF o en un fondo mutuo, si una empresa se fuese a la bancarrota o tuviese problemas económicos o tuviese vecinos escandalosos, una empresa entre 100 o 500 no tendría mucho impacto sobre el total de nuestras inversiones. Y es por eso que en especial los ETFs son un excelente instrumento para personas tanto para que estén empezando como para experimentados, como personas que tengan poco dinero, como personas que tengan mucho dinero. Los ETFs no discriminan a nadie porque al final el riesgo está muy diluido. Bueno, pero todo lo que hemos contado hasta ahora no sirve de nada si finalmente no llegamos a lo que más nos interesa, pues ganar dinero, ¿no? Así que pasemos a ver cuál ha sido la rentabilidad de cada una de estas tres inversiones en el tiempo. Cuando hablamos de invertir en ETFs en general, hablamos de invertir en ETFs de acciones, es decir, en acciones de empresas que cotizan en bolsa. No obstante, a través de los ETFs también podemos estar invirtiendo en oro, en materias primas, en bonos, incluso en el propio sector inmobiliario. Pero la inversión en ETFs de acciones es la más popular, así que voy a asumir para la comparación en el rendimiento que los ETFs que vamos a escoger son de acciones para poder compararlo con el rendimiento de la inversión inmobiliaria. En esta tabla puedes ver el rendimiento que han tenido las acciones a nivel global y la inversión inmobiliaria también a nivel global. Para ambos, el rendimiento está ajustado a la inflación de Estados Unidos, pero los datos, como digo, son a nivel global. Esto es importante porque estamos hablando de que desde 1900 se han vivido dos guerras mundiales, cientos de guerras a nivel regional y guerras civiles, han colapsado varias divisas, varios periodos de alta inflación e hiperinflación, la crisis económica de 1929 hasta 1937 y otras catástrofes a nivel natural, pandemias, más crisis económicas, etcétera, etcétera. Por eso que hemos dividido los datos entre el periodo de 1900 a 2021, son 122 años, y el periodo de 1982 hasta 2001, ya que después de 1982 comparativamente no ocurrieron tantas catástrofes. Así que podemos ver que a 122 años las acciones han tenido un 5.3% de rendimiento medio anual en comparación a la inversión inmobiliaria global, que ha tenido un 2.4% de rendimiento medio anual. Esto sitúa a la inversión inmobiliaria en la mitad de rentabilidad que las acciones. Repito, no estamos hablando sólo de la bolsa de Estados Unidos, estamos hablando del rendimiento de todas las bolsas a nivel global versus la inversión inmobiliaria a nivel global también. Si tuviésemos en cuenta los datos de Estados Unidos solamente, seguramente los datos serían mucho más buenos para ambos casos. En el periodo desde 1982 hasta el 2001 vemos que las acciones han tenido un rendimiento de un 8.5% anual promedio, mientras que la inversión inmobiliaria sólo llegó al 2.4% anual de nuevo. ¿Y qué pasó desde el año 2002 hasta el 2021? Vemos que de nuevo las acciones globales con un 6.3% anual superaron a la inversión inmobiliaria en un 3.9% anual. ¿Quiere decir esto que no puedas encontrar una buena oportunidad en el sector inmobiliario y tener mejor rendimiento que estos que acabamos de ver aquí? Por supuesto que puede ser. Si le das al pelotazo y compras una casa barata, podría sacar mejores rendimientos. Pero, al igual, si le das el pelotazo en la bolsa y compras en un buen momento donde las acciones están baratas, también podrías superar estos rendimientos. Así que estamos hablando de datos globales y por tanto son generalizaciones, pero son los datos que tenemos a día de hoy. ¿Cuál ha sido el rendimiento de los fondos mutuos, fondos de pensiones, los fondos manejados activamente que le llamamos? Pues aquí no hemos encontrado datos a nivel global, pero podemos ver datos del Instituto Spiva que comparan e investigan el rendimiento de fondos manejados activamente respecto a invertir de forma pasiva en el mercado o, lo que es lo mismo, invertir directamente en un ETF. Si vemos los datos para Estados Unidos, un 85% de los fondos manejados activamente o fondos mutuos no consiguen tener mejores resultados que un ETF del SP500 simplemente, con datos a 10 años. Solamente el 14% de los fondos mutuos consigue rendimientos superiores a un ETF del SP500. Las probabilidades no juegan a favor de los fondos mutuos. Pero bueno, veamos por si acaso en otras partes del mundo. En México, un 85% de los fondos mutuos no consigue hacer lo mejor que invertir en un ETF del mercado mexicano. En Europa, un 92% de los fondos de pensiones lo hacen peor que un ETF del mercado europeo. Y en Chile los resultados son aún peores. Un 93% de los fondos lo hacen peor que simplemente estar invirtiendo en un ETF del mercado chileno. Es decir, las probabilidades de que un fondo mutuo, un fondo de pensiones, lo haga peor, son increíblemente altas. Para que encima tengamos que pagarles mayores comisiones y ganemos menos dinero que simplemente invertir en un ETF. Así quedaría el resumen de todos los criterios para comparar estos tres tipos de activos de inversión. Quizás mi visión es un poco sesgada, pero de verdad pienso que no hay nada mejor que los ETFs. Y con esto no quiero decir que no se pueda combinar algunas de estas. Por ejemplo, puedes tener el grueso de tu portafolio de inversión en varios ETFs y, en paralelo, tener una hipoteca para la inversión en un piso. Y de esta forma estarías diversificando tus inversiones. Ahora bien, para la mayoría de personas que estén iniciándose en el mundo de la inversión sí o sí les aconsejaría iniciarse a través de los ETFs mejor. Y ahora que sabemos cuál es tu inversión favorita, Ana, ¿cuáles son las desventajas, si es que hay algunas, de un ETF? Bueno, invertir en ETFs es como tener una navaja suiza. Puedes hacer un millón de cosas con ellas, pero también te puedes cortar un dedo si la usas mal. Por una parte, un ETF, por su accesibilidad y porque es tan sumamente fácil ponerse a invertir ahora, es muy probable que muchas personas estén tentadas de comprar y vender para sacar mejores resultados. Y la inversión en ETFs no debe usarse de esta manera. Es decir, no debe de usarse para especulación. La idea de invertir a largo plazo es estar siempre comprando de forma recurrente y no estar intentando comprar y vender todo el rato. Y si una persona no está lo suficientemente educada, puede llegar a perder dinero. Finalmente se cortaría el dedo con la navaja. Otra de las desventajas es que invertir en ETFs puede ser aburrido. No es muy sexy decir invierto todos los meses en un ETF del SP500, en semiconductores y en energías renovables, y llevo un 30% de rendimiento en los últimos tres años. Sí, para el común de las personas suena aburrida la primera variante, ¿no? Y la mayoría de las personas no se van a hacer millonarios invirtiendo solamente en ETFs, pero es la mejor forma de sacarle el máximo partido a tu dinero y con el menor riesgo. Para mí estos riesgos son mínimos y al final la forma de protegerse es... No lo hagas, no te cortes el dedo con la navaja. Cuéntame abajo cuál es tu inversión favorita de estas tres y cuál otra inversión crees que deberíamos de comparar. Si quieres aprender a invertir en ETFs te aviso que ya están disponibles las inscripciones para el próximo curso de inversión en ETFs que hacemos en vivo. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Para seguir aprendiendo sobre finanzas e inversión te aconsejo que vayas a ver este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. Hasta pronto, chao. 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 ¡Gracias!